Amigos de Bay Area Deportes, estamos en el SAP Center, donde la NFL tendrá hora estelar, NFL Primetime, 1 de febrero a las 5 de la tarde, no se lo puedan perder, donde los dos equipos de cada conferencia y los medios de comunicación se unirán para un gran espectáculo. Aficionados interesados de parte de este gran evento se pueden meter a comprar entradas en Super Bowl.com.